Con una nueva modalidad por encuentro, Huracán continúa el proceso de enseñanza superior en este segundo semestre académico, adaptado a un protocolo integral de salud garantizando la seguridad de su comunidad universitaria. Estamos tomando las medidas necesarias para seguir con nuestras clases presenciales. Al entrar al portón nos toman la temperatura y en las aulas de clase exigido el uso de mascarilla. Si usted quiere traer su alcohol o cualquier cosa lo puede traer. ¿Cómo lo aprendí? Mediante los distintos trabajos y actividades que realizamos en el día, en los videos presentados y por la ponencia de la facilitadora. Las y los universitarios comparten la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás, confiando en las medidas de prevención promovidas por las autoridades del campus. Yo considero que la participación de los jóvenes es excelente. O sea, desde el mismo momento que hemos iniciado el taller, pues han estado abiertos a participar, a preguntar, a aportar, tanto los que están en el taller de manera presencial como los que están de manera virtual. Invitamos a todo el estudiantado del recinto de Bluefields a realizar el proceso de matrícula recordándoles que culmina el sábado 8 de agosto. Estaremos cerrando el proceso de matrícula el sábado 8 de agosto. Por lo tanto, invitamos a todos los estudiantes a venir a la universidad y hacer el proceso de matrícula. Yo invito a todos como matrícula en la universidad porque veo, y vivo en esto ahora mismo, que están tomando las precauciones necesarias que necesitamos. Tienes que matrícula este mes para matrícula. La única forma que los jóvenes tienen oportunidades de empleo es estudiar. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando a todos los jóvenes que vengan a matricular. Todo bajo el cuido porque sabemos que todavía existe la pandemia del coronavirus. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán.